también con nosotros para hablar de economía, se entrelazan la política y la economía y Javier Milei, en una de sus últimas expresiones para analizarlo justamente, decía esto, lo escuchamos a ver. Debido a las irresponsables decisiones adoptadas por los últimos gobiernos, el próximo año será duro para todos nosotros. Pero la otra certeza que tengo es que si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre, que no quieren que nada cambie, no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas. Evitar ese futuro catastrófico al cual nos llevaron depende de todos. Depende de nosotros en el gobierno que trabajemos todos los días para proteger a los argentinos como lo venimos haciendo. Depende de los dirigentes sindicales y sociales que enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre el bienestar general o la preservación de sus intereses. ¿Cómo resultará esto, Gabriel? ¿Qué pensás sobre una reforma enviada a través de un DNU, la ley Omnibus en el Congreso, se viene esta semana otro DNU, Milei hablándole a la gente, de algún modo exhibiendo al rol de los legisladores si no aprueban o si no acompañan van a estar en contra de la voluntad del pueblo. ¿Cómo resulta esto a nivel político? Bueno, en principio te diría que lo que vimos en los últimos 20 días es puro vértigo. Quizá la primera semana fue un poco más tranquila, pero después se avecinó una velocidad a la que no estábamos acostumbrados. La realidad es que eso no necesariamente es positivo. Me parece que hay que ponerlo en el tablero para analizarlo. Entonces, en un primer medida te digo, Milei propone un cambio de paradigma, que es cultural, que es revolucionario, que incluso es provocador. Uno podría decir, bueno, la ciudadanía lo votó para esto. Habría que interpretar a ver si realmente fue tan así, pero por lo pronto él creo que respeta su origen liberal libertario y la esencia que cree que lo lleva a la presidencia. Por otro lado es, bueno, si me votaron para este cambio radical paradigmático tan importante, de qué manera es la mejor forma de hacerlo. Me parece que ahí la estrategia que utilizó es aprovecharse de la debilidad ajena, entender de que en este nivel de velocidad, con esta estrategia agresiva, se le iba a complicar, por lo menos en el corto plazo, en los campos de batalla operar en contra de lo que está proponiendo el gobierno. Sea en la calle, con algunas, por supuesto, con algunas manifestaciones, cacerolazos, marchas, sea en la justicia, que todavía no son los tiempos, que me parece todavía no han llegado, y sea en el Congreso, que no ha podido formar ni la comisión bicameral, ni siquiera, y por supuesto que en la incomodidad de una clase dirigente que en la oposición se le complica mucho articularse, organizarse para enfrentarse a un gobierno que recién arranca, propone un cambio provocador y sobre todo muy vertiginoso. Entonces, me parece que esto es lo que se está dando en el escenario político en estos últimos 20 días. Más allá de los negocios que se pueden estar tocando, y de algún modo tal vez el paro de la Secretaría responda a eso, o algunas manifestaciones en sectores piqueteros, sacando ese escenario, me gustaría preguntarte sobre lo que vos pensás sobre el modo Miley. Se generó aquí mismo, el viernes a la noche, una discusión, estábamos con Débora Plager, estábamos con Florencia Arito, que es abogada, pero recorre mucho el conurbano, una trabajadora de campo, digámosle, y Félix Lonigro, un abogado constitucionalista. ¿Y cuál era la discusión? Lonigro decía, sí, yo estoy de acuerdo con las medidas, pero las formas son, a ver, pongo una palabra que no sé si usó él, pero para ser explicativo, son de avasallamiento institucional. Y entonces le respondí a Arito, sí, pero es que es lo único que hay, porque para discutir con personas que han avasallado a las instituciones de manera permanente en los últimos 20 años, vos necesitás tomar medidas que sean así revolucionarias. ¿Qué pensás sobre eso? Es que finalmente determinan los resultados. Existe un estilo Miley, yo creo que, por supuesto, que es un outsider que generó un contrato social con la ciudadanía que tiene algunas cláusulas muy firmes, algunas bastante concretas, ¿no? Bajar la inflación, por supuesto, obtener resultados económicos que la casta no, según su criterio, que la casta no obtuvo. Pero también el castigo a la casta, los privilegios políticos, disparar a la política tradicional, hacer las cosas de otra manera. Me parece que la pisada de Miley en la política tiene que ver con esto, con ser disruptivo e incluso provocador. Eso por momentos lo lleva a tener una estrategia agresiva. Ahora, también es verdad que en política la forma es fondo, entonces vos decís, bueno, pero en el largo plazo, ¿cómo vamos a hacer para que esta intención del decreto y que hoy está vigente, termine pasando en el Congreso con las mayorías? La verdad que en un primer momento, vos fijate la primera semana Miley, nos preguntábamos, ¿cómo iba a gobernar? Bueno, no, en realidad se integró con Macri, entonces, juntos por el cambio, iba a estar adentro, iba a colaborar con distintos ministerios, etcétera. Y eso prácticamente no pasó, salvo el caso de Luis Petri y Bullrich, que uno no podría decir que ahí se incorporó juntos por el cambio. Lo que podríamos decir es que hubo algunas personas de juntos por el cambio que se integraron, más que nada del PRO, aunque Petri sea radical. Y también nos preguntábamos, bueno, y las cámaras, ¿quién las va a manejar? Entonces se hablaba de Ritondo, sobre todo el diputado, ¿no? Y no pasó. Se hablaba de Ritondo, Randazzo, Pichetto, y no pasó. Por lo tanto, en realidad lo que mostró nuevamente es una estrategia de redoble, muy, muy potente y agresiva. Daniel Esticos, economista, tiene una enorme experiencia en ver estos modelos también en funcionamiento en el Congreso. Sobre eso quiero preguntar, sobre la ley o Unibus, Daniel. Daniel, porque también allí el Congreso no tiene plazos. No sé si está bien o mal, porque a veces vienen dadas las cuestiones y está bueno por ahí preguntarse si no deberían tener los plazos porque hace como 20 años que no trabajan un enero, por ejemplo, nuestros queridos legisladores y representantes. Pero si no se resuelve rápido o si se resuelve mal o no como el gobierno quiere, ¿qué significa en materia económica? No, claramente que el gobierno está jugando, como bien decía Gabriel, con un criterio y con mucha personalidad disruptiva. Y por un lado, la presencia del DNU previo a esta ley Omnibus es que dice, bueno, acá tenemos que ir por todo y avanzar rápidamente. Como bien decía Hugo, el Congreso estuvo haciendo la plancha, no sé si el último año, pero creo que en los últimos 40 años realmente la tarea legislativa ha sido muy pobre, ha sido altamente dependiente del Poder... Pensemos solo en la ley de alquileres. No pensemos que tiene media sanción, la boleta única, no pensemos que se va a tratar a partir de mañana, creo. Pensemos en eso y pensemos, no sé, estoy pensando en una ley de medio ambiente de... ¿Cómo se llama? No, interrupción voluntaria de embarazo. Sí, de tantos, ¿no? La propia ley de presupuesto. Sí, sí, sí. Cuánto tiempo se ha tratado y han tratado, a veces levantado la mano simplemente como si fuera, con perdón de los escribanos, una escribanía y simplemente nadie hace debate. Yo creo que una cosa que hay que discutir en serio en la Argentina es el rol del Congreso, que tienen que determinar los discursos unitarios, individuales y no hay debate. Tiene que haber debate de ideas. Estoy de acuerdo con esto, estoy en desacuerdo con lo otro. O sea, vos decís que le pone presión al Congreso y eso es saludable para el sistema. Por supuesto, creo que lo enriquece. Y me parece que con respecto a justamente el gran debate que estuvo el viernes a la noche, que no me lo perdí, que fue impresionante. Ah, ¿lo viste? Claro. Interesante, ¿no? Y no entiendo a muchos constitucionalistas, incluso a muchos economistas, que critican tanto el DNU, cuando vos ves el DNU en todo detalle, es desregular, desregular, desregular. No te impone, no te limita, no te condicione, no te obliga. Y sin embargo, están mirando la forma. No, pero es necesidad y urgencia que los clubes de fútbol sean sociedades anónimas. No importa. Lo que quiere Javier Milei es que no haya nada que pueda estar desregulado, que esté regulado y que sea un impedimento. Interesante, vos decís que exhibe a los poderes controladores del Ejecutivo, que es el Congreso, y a la Justicia, de algún modo los exhibe con esta... Exactamente. Los condiciona y los obliga a replantearse. ¿Quiere seguir con sus 13 de estar cerrados en una caja de Pandora y estar de espaldas al gobierno? Porque incluso, fíjate, Hugo, que el día del discurso de Asunción, el Congreso tomó como que el Presidente estaba hablando de espaldas al Congreso. Y lo que yo veo, la lectura que yo pensaba, la primera impresión es, el Presidente está hablando con el respaldo del Congreso atrás. O sea, la inversa. O sea, estamos mirando, me parece, y en la economía en particular, una forma de análisis que es muy tradicional y que no se corresponde con el cambio que propone Milei. Pero, Dani, yo ahí te puedo hacer una pregunta. Imaginémonos que en cuatro años pierde Javier Milei y gana las elecciones Axel Kicillof, por ejemplo. Y hace lo mismo. Llega y hace con un DNU y vuelve todo marcha atrás. Hablando con empresarios, con las empresas que quieren invertir en el país, no da menos seguridad jurídica de esto de, bueno, puede venir cada cuatro años un presidente y con un mega DNU cambiar todas las reglas de juego de nuevo. Esto, lo que se pide siempre es previsibilidad. ¿No crees que al ser tan fácil de hacer cambios, que pueda generar un ruido en ese sentido? ¿Te acordás, Sofía, hace 22 años, cuando fue la crisis de la convertibilidad? De un plumazo se borró la ley de convertibilidad, de un plumazo se borró la ley de intangibilidad de los depósitos. O sea, no solamente los DNU están a prueba de que venga otro gobierno y lo eche por tierra, sino que en la Argentina, lamentablemente, las leyes las han echado por tierra. Entonces, me parece que lo que tenemos que pensar es empezar a trabajar en el día a día y no alejarnos tanto a lo que puede llegar a venir, sino a lo que hay que hacer el hoy, porque la realidad es inquietante, es muy dura. Y la prueba es, si nadie me parece que está viendo o ponderando con suficiente magnitud lo que significa el ancla monetaria y fiscal. El ancla monetaria no de no emisión, como dicen los puristas monetaristas, tiene que haber emisión cero. No, tiene que haber emisión cero para financiar al Tesoro. La demanda de dinero está por el piso. Si uno mira cuál es la demanda en Chile, en Brasil, Uruguay, Perú, para no alejarnos de la región, es 5, 6, 7 veces más grande que en la Argentina. Entonces, tiene que haber expansión monetaria, pero por pedido de los privados, no para financiar el déficit fiscal. Gabriel, estamos frente a una nueva era, la que inicia mi ley, una nueva era política, un nuevo modo de hacer política, disruptivo y qué. Miraría un poco más la película y sería un poco más prudente en el análisis. Quizá para saber si estamos dentro de una nueva era, tenemos que mirar por lo menos 6 meses hacia adelante. ¿Cómo evoluciona el Denebu? ¿Cómo evoluciona la ley ómnibus? ¿Ahora vienen 160 modificaciones de leyes adicionales? ¿Cómo va a operar eso en la política? Porque si no, nunca terminamos de ponernos de acuerdo. Y no estoy hablando de generar consensos políticos del que tanto se habla, como la Moncloa de España. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de, por lo pronto, ponernos de acuerdo... No solo la acción, sino la... La acción, por lo pronto, es... El laboratorio de mi ley es, en cuanto a acción, novedoso. Bueno, es novedoso, provocador, agresivo en la estrategia. Me parece que hace... Vos me decís, ¿en qué momento lo tiene que hacer estratégicamente y cuándo lo va a hacer? Lo hizo ahora, en el momento se mostró protagonismo, decisión, firmeza y cumplió en el contrato electoral. Vos me decís, no, bueno, pero la forma en que se hacen en Argentina las cosas no tiene nada que ver con esto. Nosotros no somos tan liberal libertario. El Estado tiene que estar mucho más presente. Acá hay un cambio de paradigma rotundo. Sí, me pongo del lugar del 44%, que quizá no lo votó en segunda vuelta, ni siquiera me entro en la discusión del 30% y si el 55% en realidad, el 25% adicional, votó en contra de más a más que a favor de mi ley, ni siquiera me meto en esa discusión. Pero por lo menos, pongámonos de acuerdo. ¿Estamos en crisis o no estábamos en crisis? Porque para mi ley era una herencia dramática que se venía la crisis de todos los tiempos y el tsunami mayor. Pero para otros decían, no, en realidad la crisis no es tanto. Hablo con constitucionalistas o con economistas, se agarran la cabeza de, por un lado lo que se hizo, pero por el otro lado estábamos en una crisis terminal de la Argentina. Entonces, pongámonos de acuerdo, porque si no, constitucionalistas y economistas, nosotros estamos los analistas políticos, nos volvemos locos. Qué complicado que somos. Nos metemos en medio de la discusión en los canales de televisión. Entonces, lo que digo es, si nos ponemos de acuerdo, o por lo menos entendiendo de que el protagonismo lo tiene el gobierno nacional, ¿por qué? Porque fue votado para eso y ganó con legitimidad de origen y justicia. Por lo tanto, hoy tiene la capacidad de protagonizar y con decisión marcar de qué manera se va a jugar y cómo se juega, cuáles son las nuevas, entre comillas, reglas. Propuso un cambio de paradigma realmente revolucionario, provocador, agresivo. Bueno, me parece que hay que dejar pasar el tiempo, mirar la película de los próximos meses, a ver cómo evoluciona en la calle, en el Congreso y en la justicia, pero sobre todas las cosas, y acá déjenme que haga un argentinismo en los resultados económicos. Ahí está, a eso de llegar a llegar. Eso me da pie para preguntarle justamente a Daniel, porque justamente es la economía, ¿no? Diría Clinton. Y en ese sentido, creo que son los resultados también. 100 resultados, por más que sea revolucionario la propuesta, ¿no? Daniel, ¿y qué podemos esperar en eso? No, bueno, lo que está faltando que la sociedad espera es, bueno, vos hablaste mucho de la casta, y lo único que vimos hasta ahora de la casta es sacarle la caja a los sindicatos con los aportes compulsivos para las obras sociales y para la cuota sindical, y el corte de las transferencias discrecionales a las provincias. Pero no hay recorte del gasto público en cuanto, vamos a limitarle el presupuesto al Congreso. Muchachos, si la sociedad tiene hoy, vive con un salario promedio de 600 mil pesos promedio, o sea, el que está arriba de un millón y los que están por 300 mil, son valores brutos, Juan. Claro, cuando vos les sacás el 20% de los aportes del que está registrado, esos 600 mil bajan a 480 o 500. 500 dólares, digamos. Claro, 500 dólares, que hace un mes estaban en 600 dólares, porque el dólar estaba en 1.200 y ahora bajó a menos de 1.000. Sí, pero lo que digo es, falta esa parte. Y segundo, falta la parte de, bueno, ojo, vos me dijiste que tengo 45% de la sociedad en situación de pobreza extrema, la voy a cuidar. Bueno, si tenemos un diciembre que terminó con una inflación del 23 al 33, ese es el rango que manejan los economistas, porque cuando hay un salto, aunque sea sinceramiento del tipo de cambio, del 120%, como hubo esta vuelta, es imposible tener una estimación precisa del lado de los privados. Pero claramente, si se suspende la fórmula de movilidad jubilatoria para justamente poder dar aumentos por decreto, ya tendrían que haber anunciado cuál va a ser el aumento de enero, no solamente garantizarle la continuidad del bono de 50 mil pesos para los que perciben la mínima, y aquellos que no perciben la mínima, que perciben apenas 20 mil pesos más, van a tener que vivir en enero con el mismo ingreso de diciembre, con una inflación que le comilla el 30%. Yo tengo una pregunta para los dos, para hacerles. A mí... Empieza Gabriel. Sí, lo escucho a Javier Milley, al presidente, y él dice, bueno, si no se aprueba este NEU, estamos al borde de la hiperinflación, ya estamos en una hiperinflación, habla de 1.500% anual. En algunos casos, los economistas dicen, nadie discute que estamos en una situación muy crítica, que el 40% de la población vive bajo la pobreza, que la inflación ya es muy, muy alta. Ahora, Milley siempre dice, bueno, si no ocurre esto, vamos a estar muchísimo peor. ¿Es realmente así? ¿Es una exageración? Desde el punto de vista político, ¿cuánto le ayuda a esto? Bueno, primero es el Milley original, ¿no? Me parece que es un juego de all in a todo o nada, redoblando, jugando al fleje sería en el tenis, pero la verdad es que lo marca, de alguna manera, de un modo dilemático. ¿Es esto o el precipicio? La verdad es que nosotros vinimos acá, de afuera de la política, para castigar a la casta, porque los resultados son pésimos y la herencia que nos dejan es la peor de la historia. Por supuesto que en el largo plazo, todos sabemos que en Argentina, y hay que tener cuidado con esto, se terminan discutiendo lo que hoy vemos como que es algo 100% verdad. La verdad que vemos hoy no necesariamente es la que vemos en unos años para adelante. Lo que sí estamos viendo es un Milley que juega fuerte, con una estrategia agresiva, en donde dice, si no es esto, yo soy el médico que vengo con un tratamiento único, no tengo opciones en el mazo de cartas. ¿Por qué? Porque el paciente está muy enfermo, a punto de morir. Entonces, el tratamiento que yo ofrezco es este, me votaron para que se aplique este tratamiento de modo conjunto. Ahora no me vengan que, bueno, que la pastilla, son siete pastillitas y dos no que la querés tomar porque te parecen muy potentes. Bueno, la realidad es que ese es el planteo, por lo menos estratégico, que gestiona Milley hoy en primer plano. ¿Daniel? Sí, yo diría que cuando uno mira en detalle este voluminoso decreto, lo que está vinculado básicamente con que no votar lo puede llevar a la hiperinflación es impedirle al gobierno, que devaluó más de lo que esperaba el mercado, porque el mercado esperaba un dólar de 6.50, 700, y lo llevó a 800 para tener el margen de aumentar las retenciones y no solamente recuperar cajas en el Banco Central, sino también recuperar cajas en la FII, porque el sistema financiero del Estado Nacional, la Administración Central, también estaba seco. Eso sí puede traer complicaciones porque obligaría a acudir a la emisión para sostener el gasto público. Recordemos que los economistas a veces somos medios complicados y allá por los años 80 el ministro de Economía de Brasil inventó el fenómeno de traducir el déficit fiscal en porcentaje del PBI. Entonces cuando los economistas hablamos del déficit fiscal es 5 puntos del PBI, la mayoría de nosotros dicen, ¿qué es 5% del PBI? ¿Cuánto es en realidad? Ahora, pero no te digo, 5% del déficit fiscal de la Administración Central equivale a más de tres meses de recaudación. Es como que vos me digas, nosotros en nuestras casas estamos viviendo con lo que pensamos que vamos a percibir en marzo o abril. Vos decís, esto estalla, esto explota. Entonces hay que atacar en serio el déficit fiscal. Y es ahí donde dice Javier Milei, si no me votan el decreto, no me dejan empezar a desregular la economía para compensar la recesión inicial que vamos a tener sobre el lado del consumo y se pueda compensar por el impulso de la exportación, por la atracción de inversiones que es el otro componente de la demanda y vamos a un problema bastante crítico. Bueno, pero ahí es donde se justifica el mensaje de la oposición y por qué es una embestida política. Porque dice, me votaron para reducir el déficit fiscal y me trajiste una mega medida de cambio paradigmático con cambios estructurales en la historia de la Argentina. Entonces, bueno, una cosa es déficit fiscal económico, atacarlo de una manera, que me parece que hay cierto consenso en eso, y otra es privatizar los clubes de fútbol o eliminar la ley de góndolas, que me imagino que no estaba en la prioridad de las personas. Pero todo voluntariamente, no es compulsivo. Te autorizo a que se puedan... Sí, 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 está claro. Gracias a ambos. Gracias a Abri, les la vi. Gracias a Daniel. Gracias a todos. Feliz año para ustedes. Igualmente. Nos vamos a una información urgente.